El día de hoy voy a jugar Geometry Dash, pero en cada muerte que tenga voy a ir cambiando de juego pasando por todos los Geometry Dash existentes como Meltdown, War, Sub-Zero, Blizz, E-Art, Ultra Core y Super War Va a ser algo interesante, así que deja tu like y comencemos ¡Hola! Ok, estamos en el último video de Geometry Dash 2.1 En fin, hoy voy a jugar Geometry Dash, únicamente voy a tener una vida, pero cada vez que muera voy a cambiar de juego y como somos fieles al manga en este canal, vamos a usar una ruleta Veamos que es lo primero que nos va a tocar Ok, es Geometry Dash Meltdown Aquí son tres niveles, así que hay posibilidad de que me pase este juego sin problema alguno No me debo de confiar porque a pesar de que los niveles son fáciles, no me acuerdo del todo Si no me equivoco, por esta parte había una monedita, a ver, voy a intentar tomarla chicos Eh, ahí está, siento que por aquí... Uy, 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 ese saltito, ese saltito, por poco me mato Ahí está, monedita Eso es Esto es GG, esto es GG Ahí está, GG Ay, Kiko, no más feo Upa Bueno, ahora sí Estoy jodido, porque no recuerdo Dónde están las otras monedas Un Eh, ahí, 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 ahí Esta parte me encanta, se ve Increíble, chicos Ay, no, dejé una moneda Bueno, no importa, el reto es Ver hasta qué punto llego sin morirme No sin tomar las monedas Viene la pared de los monstruos Uy, hubo un lagazo Pero no me morí por suerte Vale, vale, ya está Ya está, GG Sería un buen comienzo que Me pase el juego completo Sin morir Se viene la parte rápida Let's go Vale, uy, 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 uy Esa sí la tomo Esa sí la tomo Y siento que será la única Que voy a tomar Vale No sé qué tanto me falte del nivel Pero por favor Ya, debemos de ganarlo Eh, bien Me pasé este juego Sin morir Bien Ojo Nos vamos con Sub-Zero Bueno, no les miento Pero aquí siento un poco más de nervios Que en Meltdown Este nivel Siempre va a ser una de las mejores joyas Que pudo haber hecho Roptop Ojo Nos persigue el monstruo Monedita Vale Perfecto Ok Uy, salta 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 Bien Uy Uy Bien Perfecto Un, dos, tres Bien Ok Aquí no me voy a arriesgar por la moneda No me importa la monedita No me importa la monedita Una semana después Geometry Dash Breeze Ok, ya escogí mis iconos Y se ven bastante geniales Vamos a empezar Eh Sinceramente creo Tal vez Los primeros niveles No tenga dificultad Porque Eran fáciles Y no me equivoco Aunque este nivel En lo particular Me encantaba por la canción Sobre todo No creo tener problema aquí A pesar de que No me acuerdo Es fácil Así que No, no creo morir Lo peo va a comenzar En los siguientes niveles Ok Me gustan estos iconos Se ven geniales Me gusta, me gusta, me gusta Un, dos, tres Un, dos, tres Uno Bien Ojo Me encanta Me encanta Debo de decirlo Un, dos Uy Uno Dos Tres Cuatro Perfecto A la primera Vamos con el que sigue Vale 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 Uno Dos Tres Cuatro In the sun Hoy no Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Tres Ok Recuerdo que aquí Me morí muchas veces Por favor Que no se repita Un, dos Tres No Uf 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 Esa me ha dolido Eh Esa me ha dolido Oh Geometry Dash No, no sabía No sabía qué hacer Pensé que me iba a morir Lo bueno que no Lo bueno que no El nivel está potente Es fácil Pero aún así No lo siento Tan fácil Uno, dos Tres Uy 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 Bien Dime que ya Por favor Dime que ya El nivel ya está Dímelo 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 Dime que tenemos El nivel Ay no Dejé esa moneda Creo que esta vez No voy a tomar monedas Este juego si se siente Más difícil No Es confuso Verdad Sin embargo Sabes perfectamente Cuando estás mal Todo en tu cuerpo Física y mentalmente Te lo hace saber Te notas flojo Con pensamientos fatalistas Esa sensación De que está todo perdido De que ya nada Volverá a ser como antes Ya se reduce A tres El Geometry Dash Normal Geometry Dash World Y Geometry Dash Super World Vale Es Geometry Dash Super World Selecciono mi cubo Y démosle Ok Este juego Realmente No lo recuerdo Del todo Pero igual Lo llegué a jugar Pero hace tiempo Las cosas se están moviendo No les miento Pero siento que esto puede ser Un poco confuso No difícil Sino confuso Y aquí no podemos morir Es la cosa Vale Dejé la moneda No importa No importa Bien Un Dos Tengo miedo Chicos De que me Vaya a morir Debo de ganar este nivel Por favor Debo de ganar Ya este nivel Arriba Abajo Arriba Abajo Un Dos Un Dos Tres Ahí está Arriba Abajo Arriba Solo se define en dos Chicos ¿Cuál va a ser el siguiente? El Geometry Dash Normal Creo que ustedes y yo Sabemos que sería Un verdadero milagro Que gane todo el juego Sin morir Pero A ver Quiero ver hasta que punto Podemos llegar Aquí no puedo morir En este Si no puedo morir Bien Estéreo Madness Completado Back on track Ya también Lo tenemos Completado Bien Aquí si ya tengo miedo Chicos La moneda Final De este nivel Es horrible Así que Deseenme suerte Porque no me quiero morir No me quiero morir Momentos después Vale Por aquí es A ver Ok Ya solamente Nos queda Un juego En la ruleta Así que Vamos a ver Que nos va a tocar Ojo Que sorpresa Ok Necesito Venir a la tienda Y molestar a alguien Bueno Ya me dio Aunque sea Un cubito Eh Gracias Señor de la tienda Ok Aquí son 10 Mini niveles Pero aún así Son 10 Me conformo Con completar Aunque sea La primer isla Primer nivel Segundo Tercero Cuarto Quinto Bien Hemos completado La primer isla Se pone la cosa seria Chicos Aquí se define Si gano el juego O no El ultimo nivel Y mi favorito De este juego Un Dos Tres Venga Ok Esto ya esta Dime que ya esta No me la voy a jugar Ni siquiera me voy por el Secret way No se si ya lo habrán Parchado o no Pero Yo me voy aquí Y oficialmente Hemos completado El juego Y de esta manera Termina esta gran travesía Y despedimos a Geometry Dash 2.1 Recibiendo con los brazos abiertos A la 2.2 Así que gracias chicos Por haberme acompañado Oye Nando Dice Rocktop Que la 2.2 Se va a atrasar Otro mes AHHHHH AHHHHH Dice Rock 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 Dice Rock